¡Suscríbete! 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 Te entrego mis papeles Te entrego lo que me importa Me baño la mierda por ti ¿Qué mas quieres? ¿Esto? Me llaman de esa parte Y todos los vecinos serán importantes Del mismo parte De todas las cosas Acuérdate que no me venís a decir 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 En este suspiro Está mi grito Porque mi grito Me entrego mi alma que nunca es suficiente En este grito entrego mi mente que nunca es suficiente En este grito me entrego yo Y yo soy lo que ves